¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos aquí a ver un extracto pequeñito de la gala del otro día. Vais a ver el zasca brutal, es que vais a flipar, que le mete Ángel Cristo a Jorge Javier Vázquez, ¿vale? Jorge Javier Vázquez quiere tirarle un poquito por el rollo de su madre, de Bárbara Rey y tal. Y Ángel Cristo, la verdad que tiene un momento de genialidad. Un momento, cuidado, de una persona que lleva ya 15 días pasando hambre, pasando penurias y que psicológicamente pues tienes que estar hundido, el hambre, el sol, la energía y todo. Pero el tío está, vamos, increíble en el zasca que le mete a Jorge Javier Vázquez en directo, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, así cortito, y luego leemos un poquito la noticia, pero vamos a ver el clip. Pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal, ¿vale? Suscríbete al canal que es totalmente gratuito, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y sobre todo activa la campanita, ¿vale? Recuerda activar la campanita para seguir recibiendo notificaciones de vídeos o cualquier cosa que suba al canal, directos, parodias o lo que sea. Bueno, vamos aquí a ver este tema de superviviente, ¿vale? Todo el mundo sabrá que está Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey y que, bueno, pues están provocándolo un poco para que salte. Y Jorge Javier, el otro día, quiso provocarlo para que saltara, pero yo creo que le salió el tiro por la culata. Vais a verlo y ahora lo analizamos. Venga, vamos a darle al play. Una curiosidad, Ángel, felicidades, tengo una curiosidad, ¿me permites que te la diga? Quedaos aquí, ¿eh? Tengo una curiosidad, Ángel, ¿me permites que te lo diga? Vais a flipar lo que le dice y al loro, ¿eh? La respuesta de Ángel Cristo, que me parece de genio. Yo tengo una curiosidad. Oye, en estos momentos que te estaba viendo, tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre, tengo muy buena relación con ella. Y estaba, y estaba... Eso me han dicho que es un cuento chino. Y estaba... Y estaba yo pensando, y estaba yo pensando, Ángel. Vale, fijaos aquí el Zasca que le mete, ¿vale? Que le dice, tú sabes que yo tengo muy buena relación con tu madre y Ángel Cristo le contesta, bueno, a mí eso me parece que es un cuento chino, ¿no? En claro homenaje, ¿no? Y claro Zasca y directo. En la boca que le ha dado al último fracaso televisivo de Jorge Javier Vázquez, ¿no? Cuando Ángel Cristo ve que ya le está tirando por el tema de su madre, se le activa el tema de decir, pues ahora te voy a pegar yo un Zasca. Y le pega un Zasca, que si os fijáis, lo vamos a ver otra vez entero, si os fijáis Jorge Javier Vázquez titubea y no sabe ni por dónde tirar. Y es difícil pillar a Jorge Javier Vázquez porque te podrá gustar más o menos, pero el tío es rápido mentalmente para contestar y para defenderse. Pero aquí Ángel Cristo le pega un Zasca y va donde más le duele, que es que Jorge Javier, cuando dejó salva a mis supervivientes el año pasado, que no se despidió y lo tuvieron como en el congelador, él volvía en septiembre con muchas ganas de resarcirse, con un plato nuevo, con un look nuevo, con los pelos y la barba y tal, como para una nueva generación, luchar contra Pablo Motos, contra el gran Wyoming en el intermedio, etc. Y todo fue un fracaso absoluto. Y por eso Ángel Cristo le dice que la relación que él tiene con su madre, que él no se la cree, que él cree que es un cuento chino. Y fíjate la cara de Ángel Cristo moviendo la cabeza, como diciendo, madre mía, la que te metió. Y Jorge Javier Vázquez, que no sabe ni qué decir, empieza a titubear. Mira, ahora lo vemos, ¿eh? Tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre. Aldor aquí, ¿eh? Aldor aquí. Y estaba... Me han dicho que es un cuento chino. Y estaba... Y estaba yo pensando... Y estaba yo pensando... Fíjate Ángel Cristo cómo se ríe y cómo asienta con la cabeza y cómo Jorge Javier dice como cuatro o cinco veces y estaba yo... Y estaba yo... Y estaba yo... Lo repito cuatro o cinco veces porque se queda sin palabras y porque sabe que Ángel Cristo le ha metido un zasca cuando él es el que está acostumbrado, ya que es el rey del cortijo, el presentador estrella, todo esto en su cabeza, ¿eh? Actualmente, aunque lo ha sido durante unos años en Mediaset, ahora mismo él sigue creyéndose que es el presentador estrella, pero él se queda en la hostia que le mete en directo, no se la espera, y titubea. Estaba yo pensando, estaba yo pensando... Y si vemos aquí la cara de Ángel Cristo como de ganador, como diciendo, ven a por otra y dejar de tocarme los huevos con mi madre, que ya estoy hasta los cojones, ¿vale? Como el otro día le paró los pies a Carlos Sobera y hoy le ha tocado parar en los pies a Jorge Javier Vázquez, ¿no? Bueno, yo quería traer esta noticia aquí porque me parece súper gracioso, me parece que al rey de la rapidez mental, que es Jorge Javier, al rey del cortijo, lo ha dejado titubeando, que no sabe ni por dónde salir, ya que repite cinco o seis veces, estaba yo pensando, estaba yo pensando, y la cara de felicidad de Ángel Cristo como diciendo, madre mía la que te da un directo, en tu terreno, ¿sabes? Donde actitudes se envuelven mejor que es atacando y dándole zascas a la peña, ¿no? En fin, Ángel Cristo va a ganar el concurso seguro, yo creo que va a ganar el concurso, no sé vosotros, dejádmelo en comentarios, pero otro zaska que le mete a la organización de supervivientes como parándole los pies, yo creo que ya se lo toma risa y diciendo que le dejen ya, por favor, concursar, que bastante lo tiene difícil él allí, con las penurias que pasan, con el sol, como digo, con el hambre, con la fuerza de energía, bajo mínimos, para que estén cada semana recordándole a su madre y los conflictos, y siempre tiene que aparecer el nombre de Bárbara Rey. Dejadme en comentarios qué pensáis, ¿vale? Suscribiros todos, por favor, compartir este vídeo, dejar un buen comentario, activar la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo, familia. Gracias por estar siempre ahí, y os deseo un sábado espectacular. Os quiero, y os mando miles de besos. ¡Suscríbete al canal!